Más que quiere el video Nos vamos a poner el youtuber La otra por un lado Y la otra por otro lado Como que amor que es ¡Pura Disney! No, 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 no No es No, es nuestro mío, no A mí me la pongo Se me va a la sobrina y dice, a ella le quedó bien con los botes Me viene de ella y gaste No, me quedó a mi No se queda a mi No se queda a mi Se me hace que los chores esos me quedan a mi No se queda a mi Son seis trempas Son seis trempas Soña, así eran los caritos Me dieron mis puñoletas hacia Youtube porque No tiene que grabarse It's about to end Five, four, three, two, one Son seis trempas Son 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 Son